Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Voces del Senado Lo ha dicho, pero bueno Enrique, ¿qué le parece si entramos en materia? Porque hoy son varios los temas que tenemos que tratar acá en Voces del Senado. Un tema muy de la mano con la vía panamericana. Así es Alexander, vamos a hablar de la reapertura de la vía panamericana entre los departamentos del Cauca y Nariño. Tendremos opinión de senadores, de transportadores, de personas del común que nos van a estar hablando sobre este importante tema. También hablaremos sobre la alimentación y la seguridad en el país. Bueno y para que los oyentes se preparen para el final del programa, tenemos una invitada muy especial de CRT. Más adelante les estaremos dando indicaciones de quién se trata. Sin más preámbulo, arranquemos Enrique. Bueno Alexander, noticia muy importante para los departamentos de Cauca y Nariño. La reapertura de la vía panamericana en el sector de Rosas, en el departamento del Cauca. Recordemos que hace alrededor de un mes hubo un derrumbe que taponó completamente la vía. Y pues esto trajo problemas en movilidad, económicos, alimentarios, de gasolina. Lo vimos en los diferentes medios de comunicación. Más que todo para el departamento de Nariño, que quedó aislado del resto del país. Y es por eso que hablamos con un senador del departamento de Nariño, el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, y él nos dio su lectura frente a este tema. Bueno, el senador Robert Daza nos habla de las implicaciones económicas que tuvo para el departamento y para el país. El cierre de la vía panamericana, porque recordemos que Nariño es uno de los departamentos productores de papa. Las implicaciones que tuvo para los transportadores y que tiene todavía, porque la vía no está completamente abierta, pero escuchemos al senador Robert Daza. Bueno, de entrada quiero decir que el pueblo de Nariño estamos agradecidos con este gobierno del presidente Petro y de Francia Márquez, porque en tiempo récord se ha dado soluciones reales a la problemática que nos afectó por cuestiones de la naturaleza. El 20 se hizo la prueba piloto para el paso de tractomulas. No es una vía que garantice, digamos, la normalidad del tránsito, pero sí nuevamente se da paso a la carga, que era la que estaba más represada en el departamento de Nariño. En el marco de estos, un mes larguito de derrumbo, pues de tragedia, se hizo la intervención sobre otras vías alternas, que es lo que dio la posibilidad de que no quedemos totalmente incomunicados como nariñenses. Senador, fue un mes largo que estuvo la carretera cerrada. Todos vimos en los medios de comunicación cómo se afectó la economía del departamento. ¿En cuánto tiempo esperan que el departamento esté nuevamente económicamente fluyendo, por decirlo de alguna manera? Bueno, seguramente se demoraran unos dos o tres meses más para restablecer con normalidad el flujo vehicular. Esto ha generado unas pérdidas y unas afectaciones económicas bastante grandes. Pero los compromisos que ha hecho el presidente, por ejemplo, de compras de cosecha, de compra de leche, por ejemplo, como productos de nuestros campesinos y campesinas, se ha empezado a organizar para que se devuelva todas esas pérdidas que se hicieron. De igual manera también el compromiso de asumir los costos para el transporte de combustible por otras vías más lejanas, de igual manera también se ha garantizado. A pesar de que no hay una absoluta normalidad, pero sí ha habido la posibilidad de que como nariñenses, nosotros y surcaucanos también tengamos una normalidad relativa. Bueno, y después de escuchar al senador del Pacto Histórico, Robert Daza, tenemos como siguiente invitado al presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Nariño, el señor Luis Efraín Delgado, quien nos dijo lo siguiente. Yo creo que esto nos dejó muchas enseñanzas y nos dejó llenas de muchas preocupaciones. Sin lugar a dudas, para el departamento de Nariño pudimos corroborar la fragilidad de la economía de nuestro departamento. Una sola vía transitable, con algunas posibilidades, pero muy remotas o con vías deterioradas, que de pronto nos están dando la mano, como lo que nos está causando en este momento, pero que sin lugar a dudas yo creo que es un manifiesto y una voz de alerta para la clase dirigente del departamento, tanto de Nariño como del Cauca, y para el nivel nacional. En la parte agrícola, sin lugar a dudas, yo lo manifestamos nosotros en un comunicado que en el departamento de Nariño nos dio la posibilidad de demostrar que tenemos que reorganizar el mapa agrícola del departamento. Si bien es cierto, somos el tercer productor de papa en Colombia. Otra de las opiniones que tenemos sobre la reapertura de la vía panamericana nos la dio la senadora Aida Abella, quien también habló de la situación en el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca. La primera vez que se hacen obras grandes en la Panamericana, recorro con alguna frecuencia esa carretera y saliendo a una de las autopistas del Ecuador, encuentra una trocha, y esa trocha la llamamos Panamericana, con dos vías, una de ida y otra de regreso. Y esa es una carretera a la que hay que meterle mucha obra. Por supuesto que eso vale muchísima plata, pero frente al fenómeno que se ha presentado del derrumbe de una montaña, podemos vernos con mucho más derrumbes. Y esa es una carretera estratégica para el país. No solamente porque nos comunica con el Ecuador, sino porque por esa carretera se mueve mucha mercancía. Para el sur, no solamente para el Cauca, también porque esa llega al Valle del Cauca y nos puede unir con el resto del país. Y esa carretera tiene que estar muy bien hecha. Este tramo, no hay mal que por bien no venga, no hubo ninguna desgracia personal. Por fortuna todo se hizo en forma, pero creemos que esas obras, que ya están casi para entregar las asfaltadas, entiendo que están en este momento solamente afirmadas, pero está habiendo paso por una sola vía. Y esa otra vía hay que abrirla lo más rápida. Y creo que nos está trabajando en vías. Incluso pedí una cita con el ministro esta semana, con el ministro del transporte, y no pudo porque está pendiente de la obra de esa carretera. Valga la pena resaltar que realmente se han movido con mucha agilidad los del Ministerio del Transporte. Enrique, pero son varios los casos de los transportadores quienes manifiestan su preocupación al respecto. Tenemos el caso del señor John Burbano, él es transportador justamente, y él habló para los micrófonos de voces del Senado contándonos cuál es la realidad de ellos en el departamento. Tuve muchas averías en los carros, en cuestiones de disco de drague, cuestiones de llantas. Por eso, la verdad, fuimos muy perjudicados en ese sentido. Pues se dice que ya se abrió la vía, dicen, pues dice, o sea, es el decir, pues, prácticamente de los medios de comunicación, pero en sí en sí, o sea, prácticamente no está abierto, porque, por ejemplo, digamos, yo despacho un carro de aquí de Pasto para Cali, lo despacho el día jueves, y el carro no está llegando allá prácticamente el día sábado. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación de muchos vehículos, hay vehículos que se varan, vehículos que tienen también averías en llantas, en diferentes tipos de dificultades. Entonces, eso hace que el producto no llegue el día que uno, pues, lo necesita que llegue allá, digamos, como mercado. John, en términos económicos, ¿a cuánto ascendieron, a cuánto ascienden las pérdidas que usted ha tenido por el cierre de la vía? Pues, son incontables, porque como antes uno podía mandar un viaje y uno al otro día ya le hacían la consignación o ya, digamos, el producto se vendía. Ahorita, por el hecho de que ya llega y no llega en óptimas condiciones, ya toca darlo a menos precio. O sea, prácticamente es 60-70% que, como se trabajaba normalmente, nos hemos visto afectados en la comercialización del producto. Y para concluir este informe de la reapertura de la vía Panamericana, hablamos con la senadora caucana Paloma Valencia, quien nos dio sus apreciaciones sobre la situación en el sur del país. Pues, lo primero es celebrar la vía, porque es que los departamentos están sufriendo muchísimo. La situación del suroccidente es una situación desesperada. Lo segundo mencionar, pues, que lo que se ha abierto tampoco soluciona los problemas. Siento que el gobierno se está demorando en hacer las soluciones y en trabajar con los temas. Claro, hay que entender también que el invierno ha estado sumamente fuerte y que muchas de las cosas que se han tratado de hacerse las ha llevado. Pero creo que el hecho de que todavía no podamos transportar tumulas grandes y que la carga esté tan limitada, pues, genera y sigue generando dificultades, especialmente para los 11 municipios del departamento del Cauca que están después del derrumbe y para el departamento de Nariño. Están escuchando Voces del Senado. Continuamos a esta hora con más del resumen legislativo aquí en Voces del Senado, hoy sábado 25 de febrero y ahora vamos con un tema de gran preocupación para los congresistas del legislativo y tiene que ver con los alimentos, Enrique. Así es, Alexander, pues el costo de los alimentos que se ha incrementado en los últimos días está afectando la canasta familiar, también está afectando a los agricultores. Pero usted tiene un invitado que nos va a hablar sobre este tema. Efectivamente, el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical e integrante de la Comisión Cuarta, vio con gran preocupación el tema de los agricultores del país, pues aseguró que estos alimentos continuarían a la alza en los próximos meses. Nosotros el año pasado, en Cambio Radical, cuando el presidente Petro nos invitó al diálogo social, le dijimos que era muy importante que nos escuchara. No nos escucharon, nosotros le dijimos que aprobar la reforma tributaria en el momento macroeconómico e inflacionario que está viviendo el mundo y el país podría hacer que este año se aumentaran los precios de los alimentos, cosas que están sucediendo hoy. Ya empezamos a ver cómo se nos está deteriorando el empleo, eso va a deteriorar aún más los precios de los alimentos. Nosotros estamos llamando a una reflexión, hay unas reformas que hoy se están tramitando por el Congreso que pueden agravar aún más esos precios, que eso es como el cuerpo humano cuando está enfermo. Tú no le metes todas las medicinas de tacazo porque te puede morir, vas llevándolo paso a paso. Creo que es lo mismo que caer con las reformas y que el gobierno este acelere lo que está haciendo es destruir la economía. Senador, en el tema, digamos, de programas de política agraria, ¿esto ayudaría a mitigar el problema o lo incrementaría? Es que el problema es que el que tiene tierra al aumentarse los impuestos. Entonces hoy hay un incentivo para que la gente no vaya al campo. Se requiere, se suponía que con el aumento de los precios del dólar pues iba a haber más consumo, no está sucediendo. Al contrario, está saliendo más costoso para que nuestros campesinos puedan tener fertilizantes. Pero la materia prima para que Colombia pueda producir fertilizantes es el gas. Y están diciendo que no gas. Entonces son toda esa incoherencia las que están matando todo el sector productivo y al final los colombianos son los que están pagando las consecuencias. La senadora Angélica Lozano dijo algo muy parecido a lo que manifestó el senador Carlos Abraham Jiménez, que deberíamos volcarnos nuevamente al campo para producir los alimentos que necesita el país. Tres horas conversamos con la ministra de Agricultura, escuchó una apuesta realmente audaz, ambiciosa, estructural de lograr el acceso a la tierra para miles, para millones de hombres y mujeres de Colombia sin tierra. Pero el reto hoy, además de la tierra, es hacerla productiva y eso implica capital, tecnologías, semillas, asesoría. Y eso pasa por supuesto para lograr la soberanía alimentaria, el hambre, la inflación que nos tiene estrangulados en el país, que pasa por mil fenómenos internacionales y locales, fueron parte de la conversación. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Seguimos a esta hora con más del resumen de la actividad legislativa. Y bueno, Enrique, tenemos otro invitado. ¿De quién se trata? En esta ocasión nos acompaña el senador José Vicente Carreño, que nos habló de la situación de seguridad en el departamento de Arauca, muy preocupado por el incremento de la violencia en este departamento. Pero justamente y para poner atención, él también menciona algo que se adelantó al interior de la Comisión Segunda para mitigar esta situación que atraviesa el departamento. Escuchemos al senador José Vicente Carreño. La más triste y lamentable de los últimos años. Uno ve con gran preocupación hoy cuando el gobierno habla de la paz total, como el ELN sobre todo, claro, la FARC también, todos estos delincuentes que hacen tanto daño el departamento de Arauca, todos los días arrecia contra nuestros habitantes. Secuestros, extorsiones, asesinatos. Y la última acción, una acción terrorista contra la infraestructura petrolera en Caño Limón. Pero además, las amenazas directas a las empresas con influencia en el sector petrolero, en donde le prohibían a sus empleados que ingresan a los campos petroleros. Gran preocupación porque el 42% del PIB que lo genera estos 53 mil barriles que a diario salen del departamento de Arauca, las refinerías de Barranca Bermeja y Cartagena. Gran riesgo. El gobierno no ha puesto cuidado, pero es que no solamente está en riesgo la mano de obra del departamento de Arauca o los bienes y servicios del departamento de Arauca, sino que también se pone en riesgo la producción de gasolina, nuestro producto en Arauca, la explotación que es el petróleo liviano que sale allí, el crudo liviano, que es tan apetecido y el mejor, y que produce en Barranca Bermeja y en Cartagena gasolina para todo el país. Es decir, vamos a estar en un gran riesgo. Ya se lleva más de un mes en esta situación, en donde han seguido produciendo, pero con la acción que tienen ellos allí dentro del campo petrolero. Pero esto va a terminar en que la producción se pare. Además, porque ya cierra col y las empresas están incluso pensando en cerrar la actividad en el departamento de Arauca. Esto perjudica a todo el país. De manera que lo que le estamos pidiendo hoy, concretamente, a la mesa de diálogos con el ELN, que se pronuncien si esto es una acción del ELN en conjunto o solamente el capítulo Arauca, del Frente Norriental de Guerra del ELN Domingo Line Science. Porque pareciera que fueran ellos allí, un capítulo aparte, y no están hablando en general como se está haciendo en la mesa de diálogo. Entonces uno se pregunta, y los araucanos preguntamos, los habitantes de Arauca, ¿qué está pasando? ¿Qué hay por debajo de la mesa del ELN? ¿Qué esconde? ¿O qué nos están escondiendo? Está un sector dialogando y otro en confrontación. Antieracán de secuestrar a un ganadero, asesinato todos los días. Esto nos tiene que llevar a una reflexión. O que nos cuente la verdad. O el gobierno se pronuncie, que se amarre los pantalones con el ELN. Lo tiene sentado en una mesa, pero sigue haciéndole daño al país. Es increíble. Y no solamente en Arauca, en todo el departamento, en Nariño, en Cauca, en Catatumbo, en todas partes. Todos los días, homicidios, secuestros, asesinatos a nuestros policías y soldados de la patria. Entonces, pareciera que es una burla del ELN con el gobierno y con el país. Senador, desde la Comisión Segunda, nos están escuchando a través de Radio Nacional en todo el país. ¿Qué proponen ustedes para esto? Bueno, la Comisión ha sido muy clara que va solidaria con nosotros. Solidaria que ha propuesto el senador Luis Pérez. Es que el Congreso también debe estar allí una representación en esa mesa de diálogos para, en tono menor, como le decía el senador Pérez, consultarle a esa mesa qué pasa con el país. Que el ELN le diga de cara y de frente al país cuál es su verdadera intención. Dialogar bajo presión o dialogar dejando al país tranquilo para poder sentar y con la cabeza fría llegar a acuerdos. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Bueno, hoy en Voces del Senado, en nuestra sección de Perfiles, nos acompaña la senadora Liliana Vittar. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Senadora, Perfiles es para conocer la parte humana de nuestros senadores. Cuénteme quién es Liliana Vittar. Bueno, Liliana Vittar es una mujer cordobesa. Yo soy seretiana, soy una persona muy creyente. Siempre en mi vida a todos se lo pongo primero a Dios. Yo soy la mayor de tres hermanos. Soy la única mujer de mi casa. Pues siempre muy unida con todos mis hermanos y con mis padres que gracias a Dios hoy están vivos también todos. Y pues somos una familia muy unida. Soy economista. Estudié economía en el Externado de Colombia. Tengo dos especializaciones en la Pontificia Bolivariana en Gerencia y otra en la Universidad de Córdoba de Gerencia Administrativa en Salud. Dice que es la única mujer. ¿Consentida? Sí, sí, muy consentida. Mis hermanos son de verdad mis reyes y gracias a Dios han sido también muy especiales conmigo y tenemos una bonita amistad, compañerismo y picardía entre todos. Bueno, ¿le gusta la rumba? Fui muy rumbera. Ya estoy más tranquila. Ya, pero sí, durante la universidad y durante hace, hasta hace poco fui muy rumbera. Me gusta mucho la rumba. Bueno, ¿deportes? ¿Qué deporte le gusta practicar? He practicado muchos deportes. Mira que yo empecé, bueno, con tenis, voleibol, basquetbol en el colegio y en la pandemia me enamoré del ciclismo. Me enamoré tanto que me lo tatué en el brazo. Entonces me hice un tatuaje de mi, de mi bicicleta porque de verdad es un deporte maravilloso. Es un deporte donde uno está luchando contra uno mismo y tú te metes en tu bicicleta y ves esos amaneceres que sueñas en muchas cosas ahí. Bueno, senadora, la familia, ¿por qué no se ha conformado? Ya la suya no es general. La suya. ¿Por qué no está conformada? Bueno, mi familia soy yo. No tengo hijos y esposo no. Yo soy soltera. Ah, bueno. Ahí ya despejamos esa, esa, esa parte. Esa incógnita. Sí, señora. A veces es cansado cocinar para uno solo. ¿Le gusta cocinar? Sí, mucho. Yo nunca cocino para mí sola. Gracias a Dios siempre estoy rodeada de mis hermanos o de amigos. Tengo, tengo muy buenos amigos, tengo muy pocos amigos, pero muy buenos amigos y cuando tengo tiempo sí me gusta cocinar. Me gusta muchísimo hacer cosas en mi casa. Ya no lo hago tanto porque el tiempo es muy poco, pero, pero normalmente sí trataba como los domingos de, de hacer esa cocina porque nos une a todos, ¿no? Bueno, la cocina, la parte familiar, las, la, la, los almuerzos, las cenas. Cuando usted decide lanzarse al Senado, ¿qué dijo la familia, sus hermanos, sus papás? ¿Qué le dijeron en ese momento? ¿Qué pensaron? No, todos me apoyaron muchísimo. Además que ellos saben que yo llevo mucho tiempo no trabajando pues desde esta parte legislativa, sino siempre desde el Ejecutivo, queriendo ayudar a las personas. Las personas conocen de mi deseo siempre de servir, de ver cómo podemos hacer de Colombia un mejor país, con más oportunidades para todos y bueno, se dio esta oportunidad que fue, pero antes de la decisión de ellos, la primera que se la pedí fue a Dios. Yo tengo un sacerdote amigo al que siempre le, le pido su, su consejo y fue, no fue una decisión que tomé automáticamente, fue una decisión que pensé, que la medité y cuando ya sentí en mi corazón que esa era la decisión que debía tomar, ahí fue cuando la tomé. Bueno, economista del externado, ¿verdad? Economista del externado. Si no hubiera sido economista, ¿qué le hubiera gustado ser? Imagínate tú que yo me presenté en dos carreras, en economía como descarte y en medicina, pero escogí la que era, yo creo que es, de las veces que resuciten vuelvo a ser economista. Volvemos a la parte de los deportes, Nairo, Rigo, Egan, ¿quién es? ¿Quién es ese top que usted tiene ahí? Rigo, Rigo me parece un hombre maravilloso, un hombre que le pone emoción y alegría, todo, con las dificultades y con todo, Rigo siempre tiene un chiste, tiene una alegría, yo creo que eso es la vida. Uno, a pesar de todas las circunstancias, siempre debe ponerle ese chiste y esa alegría a la vida y todo sale mejor. ¿Lo conoce personalmente? Sí, tuve la oportunidad, en Montería inauguraron la tienda de Rigo y él estuvo, entonces ahí tuvimos la oportunidad de conversar y tomarnos una foto. Aparte de, bueno, dice que le gusta también el básquet, ¿no? ¿Fútbol? Fútbol me gusta verlo, sí, pero no lo practico porque le tengo miedo a esos deportes de choque que de pronto me den un mal golpe, me peguen, no sé cómo pueda reaccionar, entonces los evito. ¿Hincha de quién? Fíjate que soy del junior. Del junior, junior tu papá, ¿no? Del junior, sí. Ahorita no están muy bien, ¿qué digamos? No, 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 pero bueno, todos tenemos, todos pasamos por malos momentos, lo importante es salir adelante. Bueno, senadora, el mensaje para todos los colombianos que la están escuchando a través de voces del Senado. Bueno, yo le digo a todos los colombianos que no podemos perder la esperanza, que tenemos que seguir luchando para que Colombia sea un país con más oportunidades, un país donde de verdad exista la paz total, pero esa paz total la construimos desde los hogares, desde la casa, esa paz total no solo se construye acá con leyes y buscando recursos, no. Esa paz tenemos que construirla en nuestras familias, por eso yo invito a que las familias se acabe tanta violencia que hay al interior de las familias, que los hijos crezcan en un hogar sano, en un hogar ameno, es que uno aprende, es con el ejemplo, y el ejemplo nace en el hogar. Entonces yo invito a todos los colombianos a que nos reconciliemos, a que nos amemos desde nuestras casas y así mismo saquemos mejores seres humanos para que Colombia sea un país más justo y con más oportunidades para todos. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos a conocer un poquito más de... No, a ustedes muchas gracias por la invitación y porque conozcan esa parte humana que es muy importante de cada uno de nosotros. Un abrazo grande para todos y bendiciones siempre. Y después de escuchar el perfil de la senadora Liliana Vittar, llegamos al final de Voces del Senado por hoy sábado 25 de febrero, Alexander. Así es, los esperamos mañana a las 7 y 30 de la mañana con más del resumen de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado. Bajo la dirección de Maritza Larrota y con el trabajo periodístico de Eduardo Hooker, Enrique Castañeda y quien les habla, Alexander Ariza, les deseamos un feliz sábado y feliz día para todos. Y para todas. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras, primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto, segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.